Hola chicos como estan? Soy Ferip y prestamos un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos continuamos en Car for Sale Continuamos en la compra y venta de vehículos Ahora si ya como de la camara ya pueden ver el dinero que tengo Continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior Con 20 mil dolares Cosa que conseguimos de una muy buena forma Muy inteligente manera Y chicos hoy les quiero enseñar Bueno hice algunas cosas fuera de camaras Como conseguir unas habilidades Pero les voy a enseñar como las consegui Nos vamos a mercado de coches Esto fue por mera casualidad Osea me dio mucha curiosidad Bueno esta cerrada ahorita Vamos al vecindario Fue por mera casualidad Porque dije ok Compré un carro Lo limpie con la esponja Dije ah me da experiencia ok Y dije que pasara si limpio los demas carros que estan al lado Y pues que es lo que pasa que me sigue dando experiencia Los toma como si fueran mis carros No se esta medio raro Pero bueno chicos Por eso consegui todas estas habilidades Ya tengo la mayoria para lavar Tengo dos mejoras para negociar Y una mejora para mostrar los detalles Que tiene o no tiene defectos el vehículo Ok Ya mas adelante quisiera conseguir este Para mostrarme el precio en que puedo vender Un rango de precio en que puedo vender el vehículo Así que pues lo que hice Simplemente agarre la esponja Y me empece a agarrar los carros Y los empece a limpiar Y dije ok Me esta dando experiencia Y dije ok voy a seguirle hasta conseguir La limpiadora de agua Ok Vemos aqui lo limpiamos Y nos esta dando muchisima experiencia Y con eso vamos a estar llenando muy rapido la barra Y obviamente cuando limpiamos todo el vehículo Ya me di cuenta que aparece un Mas 4 de experiencia Cuando aparece mas 4 de experiencia Es que ya limpiaste todo el vehículo Así que pues ya no necesitamos limpiar este vehículo Pero lo que si necesitamos Es comprar vehículos Porque ya no tenemos vehículos Nada mas compramos esos dos vehículos Anteriormente Y ahi quedo todo Vamos a ver cuanto cuesta este vehículo Ya lo limpie Hazme un descuento 13 mil 13 mil Lo podre vender a 20 Negociamos Lo negociamos a 10 Vamos a negociarlo a 10 A 10 mil A ver No es apropiado 10 500 10 mil 500 Que te parece Uy no quiere No quiere negociar el precio Lo compraríamos a 13 mil Podemos venderlo a 20 Creo que no esta dañado Esta todo bien Podemos venderlo a 20 Vamos a venderlo a 20 Lo compramos Ok Fueron 13 mil Dólares Ingresamos al vehículo Lo encendemos Ok Todo bien Vamos por aca Saben lo que me di cuenta tambien Es que por esta No me acuerdo si era por aqui Pero por esta zona Venden una casa Asi que podriamos Comprar Una casa Mas adelante Obviamente ahorita no me deja No me deja ahorita Pero seria una muy buena opcion Donde esta la Estara para aca Pero no tengo idea No es para atras No si es para aca Para aca esta mi local Llegamos al local Creo que no tengo para tomarle fotos Me di cuenta Me di cuenta que para tomarle fotos Se vende en el bar De todas las vueltas Que estuve haciendo Fuera de camaras Las cosas para comprar Son en el bar Asi que Terminando de vender Este vehículo Nos vamos al bar Nos vamos al bar Compramos la tablet Compramos el masu Para el Jungjar Se llama Jungjar Perfecto Y despues de ahi Este barmón Uy Ese choco eh Vamos a poner aqui El vehiculo Perfecto Lo apagamos Nos bajamos Agarramos la basura La tiramos Perfecto Abrimos el local No tengo la camara Asi que pues lo unico Que vamos a hacer es Pagina web No en venta Pero ya va a estar en venta Le vamos a poner Veinte Veinte mil Lo compramos a trece No tiene ningun daño Todo esta bien El combustible No lo rellene La verdad no Siento que no es Indispensable Estarlo llenando Con combustible Pero bueno Ahi vamos a estar viendo Que esta en venta Que venga la gente Hola como esta Sin hogar Le di dinero Creo que le di dinero Yo ni en cuenta Hola señora Como esta Viene a ver el vehiculo Si esta Veinte mil Barato Barato Uuuh Ya empezaron los problemas Lo vendia a trece Y me esta ofreciendo Doce mil No esta sucio No esta pintado No esta dañado Simplemente no tiene combustible Negociamos Que sera bueno Diez nueve Quinientos Doce mil Trescientos No Vete Ok Llega mas gente Veinte mil Veinte mil Nada de caro Doce mil Quinientos setenta y cinco Ya empezaron los problemas Chicos Vete A ver tu cuanto me ofreces Doce mil Ciento Es que no me lo van a comprar Lo Puedo venderlo a diecisiete A ver Que me dice No No lo vendemos No lo vendemos Donde esta el Ah Creo que esta hasta alla A ver Mientras viene gente Vamos para alla Eh Barra roja Vamos a comprar La tablet Uy 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 Que paso Que paso Vamos a comprar la tablet El mazo Y creo que es todo Lo vendeste Muy pronto Muy pronto Ok La tablet El mazo Y pues no lo puedo comprar Eh La verdad la cerveza Compramos una cerveza Ok Compramos una cerveza Ah Aquí es para jugar Ok Vámonos de aquí Un palo con nadie más No Listo ¿Puedo robar estos carros? Tampoco ¿Puedo limpiarlos? Creo que no Suena como si Como que si puedo limpiarlos Pero Al parecer No puedo limpiarlos Vamos aquí Nos damos A nuestra oficina Vamos a ver si llego gente Hola hola No hay nadie Podemos tomarle fotos A ver Eh Aquí Cámara Uy Vamos aquí Foto Ok Aquí Ahorrar Una fotito así Ahorrar Y una Así Ahorrar Perfecto Tenemos aquí Página web Aquí en venta Ponemos las fotos Esta Esta Y esta Y pues creo que es todo Simplemente no tiene combustible Tiene todas estas mejoras Siento yo que está bien Obviamente no es el coche Uy 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 Este Este tiene dinero Este tiene dinero Señor Veinte mil Usted tiene mucho dinero Lo voy a comprar ¿verdad? ¿Cuánto? Doce ¿En serio? A ver Veinte mil No me lo compran Puedo venderlo a Diecisiete A ver si Me sube el precio No es que Ni siquiera es lo que me costó Ni siquiera es lo que me costó Señor ¿Cuánto? ¿Cuánto? Veinte mil Once mil Ni de locos No Usted es su hermano ¿verdad? Sube mi precio Sube el precio Nueve mil No si son hermanos Váyanse Váyanse a su casa Con su mamá Váyanse a su casa No me sale en cuenta Este carro Por lo que estoy viendo No me sale en cuenta No puedo Ver ¿Tengo banco? ¿Cómo? ¿Cómo? Son préstamos Facturas que tengo Ah tengo facturas Las pagamos No sabía ni que había facturas Las fotos Las borramos Ya las subí Y pues creo que es todo Actualización de que De la oficina Doscientos mil Creo que esto no va a salir Rentable esto ¿Saben qué podemos hacer? Si no vendemos Bueno es que el vehículo Me costó trece mil Les iba a decir que Podríamos comprar un vehículo Y traerlo aquí Al deshuesadero Pero siento que no es muy Buena idea Hola señor ¿Cómo está? ¿Cómo tienes metal? Creo que lo que hay que hacer Aquí es agarrar Ah no Esto me lo puedo agarrar Imagino que por aquí Habrá metal O tengo que romper algo ¿Un vehículo? ¿Puedo traerlo aquí Y romperlo? Creo que sí ¿Qué es esto? ¿Esto puedo pegarle? No No Tampoco Podemos comprar un auto barato Un auto barato De no sé Si encontramos uno de mil Dudo que haya de mil La verdad Mil Dos mil No viene nadie Vamos a buscar otro vehículo Vamos a buscar otro vehículo Uno barato El mercado No está abierto Vamos al vecindario Debería haber un carro barato No muy caro Se hizo de noche Vamos al envase Vamos a dormir Hoy empezamos muy mal Como empezamos ayer Ganamos hasta veinte mil Y hoy tenemos Cinco mil Cinco mil Gastamos trece mil Bueno catorce Porque compramos la tablet Compramos el mazo Ah no Tenemos cuatro mil Cuatro mil A ver Vamos al vecindario Vamos a buscar un carro No tan caro ¿Qué es eso? Un camión La camioneta esta Estará cara Tengo cuatro mil Si me lo venden Dos mil Siento que si Puedo comprarla Uy Está muy dañada Ocho mil Está bien Pero no me alcanza ¿Tú cuánto me la vendes? Cincuenta y cinco mil Ni de locos No me alcanza Este de allá no creo Este vehículo se ve muy bonito Para que me Lo venda barato El de allá también se ve bien Allá no vende nada Siento que vamos a Irnos a la ¿Y ese? ¿Y una persona ahí? ¿Ahí estamos para allá? ¿Cuánto? Veintitrés mil No me alcanza señora ¿Y este quién es? ¿Hola? ¿Hola señor? ¿What the fuck? ¿Usted qué hace? ¿What? O sea Él está como que en mi tienda ¿What the fuck? ¿What the fuck? Él como que estaba en mi tienda Pero lo vi aquí parado ¿What the fuck? ¿Qué onda? ¿Qué loco? Mira Ese No Ese auto De lejos Lo veo feo Oxidado y todo Pero siento que no está Ni oxidado Ni feo Ah Así está bien roto Véndemelo a mil Te lo compro a mil ¿Me lo vende a mil? Es más Oferto Solo mil ¿No? Mil Doscientos Está muy dañado Está muy dañado Piénsalo Bueno Lo compramos Lo compramos Vamos a lavarlo Hay que repararlo Tengo dos mil No sé cuánto me vaya a costar Repararlo No tengo idea Ahorita lo íbamos a reparar Mil seiscientos me costó Ok Está limpio Entramos Cambiamos la mira Encendemos el vehículo Perfecto Nos damos ¿Cuánto podremos vender este vehículo? ¿Lo podemos vender en Cinco? Cinco estaría bien Si lo reparamos Ojo Si he reparado Además vámonos por aquí No, no Por aquí no es Si he reparado Yo siento que sí lo puedo vender en cinco Esos carros ¿Esos carros de allá? No sé Como que van saliendo Apenas Es aquí, ¿no? Sí Madre mía La cámara Vamos a repararlo Hay gente Voy Espéreme tantito, señor Ok No, no, no Aquí no es Es atrás, ¿no? No, es derecho Vamos para acá Venimos por aquí Ok, este no está atendiendo Hola, señor ¿Cómo está? Dígame Buenas noticias Buenas noticias No tan caro, ¿eh? Cinientos Está bien Está bien Podemos Pintarlo Porque Tiene dos partes pintadas Podemos pintarlo No sé cuánto me voy a costar la pintura Pero si lo vamos a vender en cinco mil Ciento yo que sí Sí va a estar bien Lo compramos en mil seiscientos Podemos venderlo en cinco quinientos A ver cuánto nos ofrecen Cinco quinientos Podemos venderlo A ver cuánto nos ofrecen Tiene El parachoques y la puerta derecha Lastimadas Ahora el precio tiene que subir Porque ya no está lastimado Eh, pintura Es un clásico Los clásicos Rojo Vamos a pintarle un tono rojo Es gris Blanco Un tono blanco estaría bien Ok Vamos 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 para atrás Atrás Y vamos para acá Hay gente Aquí Perfecto Un blanco, por favor Blanco Blanco, blanco Se ve muy bonito Se ve muy bonito blanco Ojo Chulada Chulada de carro Ok Ok Vamos El mercado está abierto Pero ya no tengo dinero ¡Hala! ¡Mir! Perdón la palabrota Se ve Están llegando muchísimas personas Hola gente Ya llegamos Ya llegamos Tranquilos Ahorita les vendo Los dos vehículos Dos vehículos Este está más barato Si me ofrecen poco dinero Comprense este Perfecto Agarramos la basura La guardamos En el bote de basura Ahí te los atiendo Perfecto A ver Veinte mil Veinte mil Está muy bien Veinte mil Once mil Once mil ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te voy a decir? Dime Dime Once mil también No vender a tu casa Ok señora Veinte mil Vágame con su pensión Por favor Doce mil A su casa señora Está bien Está original No está roto Simplemente no tiene gasolina No A ver señora A ver El precio Son veinte mil ¿Cuánto me ofrece? Diez mil Es una ofensa señora Es una ofensa ¿Cuánto me vende? Ahí está sucio Veinte mil Doce mil No se vea señor Mire 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 Lo estoy limpiando ¿Eh? Cuesta más Está más limpio ¿Eh? Está más limpio Por aquí lo limpio Por acá Por aquí Mire, mire Le estoy dando Una limpieza Y le voy a cobrar Por la limpieza ¿Eh? La limpieza Se cobra La limpieza Se cobra señor ¿Eh? Ahí está Perfecto A ver Está limpio ¿Eh? ¿Cuánto me ofrece? ¿Cuánto me ofrece? Está limpio Lo acabo de limpiar Enfrente de usted Doce mil No Negociamos Quince Quinientos Al menos Quince quinientos Puede subirlo Puede subirlo Quince Le bajé quinientos Ya le bajé mucho Ya le bajé mucho No, no quiere negociar Pues a su casa Aquí se viene a negociar Veinte mil ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Doce mil Negociamos Quince Quinientos ¿Qué dices? Quince quinientos Doce mil ¿Qué te parece? Catorce mil Quinientos Catorce quinientos Está bien No Pues a tu casa Ok Venimos aquí Agarramos la tablet Ponemos la cámara Fotito por aquí Aquí Una fotito Y por aquí Otra fotito Ok Venimos por aquí Agarramos la tablet Otra vez Página web El pijot Ponemos las fotos Esta Esta Y esta Le ponemos Cinco quinientos Estaría bien Cinco quinientos Lo ponemos a la venta Y Perfecto Perfecto Vengan gente Vengan Venimos para acá ¿Qué es esto? Seiscientos noventa y nueve Este carro se vende Seiscientos noventa y nueve Estoy pobre Ahorita no tengo dinero Toda mi inversión Está en estos dos vehículos En uno gasté Trece mil Se me fue La cabeza ahí Y en otro gasté Mil Así que Eh señor ¿Cuál? ¿Cuál? El de acá está más barato ¿Eh? Si me va a ofrecer Cantidades Malísimas No se lo vendo ¿Eh? No se lo voy a vender ¿Cuánto? Doce mil nada Doce mil aquí nada Doce mil Pues Negociamos A ver Quince Le puedo bajar hasta catorce Si quiere Catorce Súbame señor Súbame Lo siento No se lo voy a vender ¿Lo compras? ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Veinte mil ¿Cómo que dos mil? Dos mil nada Dos mil nada Cuatro Quinientos Cuatro quinientos Se lo bajé Se lo puedo bajar a Cuatro mil ¿Qué te parece? Cuatro mil Cuatro mil está bien Dos mil ¿Por qué me lo quieren vender A dos mil? A dos mil no me sirve ¿Cómo estás? Veinte mil Diez mil Diez mil Es que diez mil Ni lo que Ni lo que pagué por él Ni lo que pagué por él Le pongo Catorce quinientos ¿Qué te parece? Si no me No me ayudas No me ayudas El precio que me está dando Es basura Es basura En esta ocasión No quiero vender nada No voy a vender nada Dos vehículos En total se gastó Catorce mil Por los vehículos Gasté quince mil Uy, gasté mucho dinero Me estoy dando cuenta Que sí gasté mucho dinero Muchísimo Ya no viene nadie ¿Qué hora es? ¡Eh, gente, gente! Venga Si vienen Es para comprar Nada de aquí Diez mil Ni poquito, ¿eh? Doce mil Mira, ¿qué te parece? Catorce 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 es buena oferta Súbeme Súbeme Bueno Trece Setecientos Ganamos un poco No ganamos mucho Pero ganamos un poco Ok, señor ¿Cuánto? Son cinco quinientos No es muy poco Lo podemos vender a Cuatro mil Cuatro mil ¿Cuatro mil le parece bien? ¿Qué le parece? Tres Quinientos Tres quinientos ¿Le parece bien? Dos mil novecientos ochenta y ocho No, no, señor No, 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 no Dos mil novecientos ochenta y ocho Son casi tres mil Puedo venderla cuatro mil La técnica que estoy usando No, me agarró la noche La técnica que estoy usando Es ponerla hasta un alto precio Y después de ahí Irle bajando Pero si puedo conseguir ese precio O alcanzar un poco ese precio A todo dar Perfecto Obviamente el vehículo me costó mil Me estaban dando casi tres mil por él Está bien Bueno, el otro vehículo conseguí Seiscientos de De ganancia Es muy poco No está abierto Es muy poco Pero Prefiero tener una ganancia A no tener ganancias de nada Pero ponemos aquí Guardamos Esto en la basura Y esto en la basura Perfecto Que venga gente Lo máximo que lo voy a poder Vender este Si no son cuatro No son tres Y de tres No voy a bajar Obviamente la otra persona Me estaba Queriendo comprar En dos mil novecientos ochenta y ocho Son casi tres mil Y no gasté dos mil En todas las mejoras Que le hice Ni en la pintura Ni en lo estético Ni nada Así que Era un buen trato Si Podemos conseguir algo mejor También Ya ven que Los que estaban acá Ya me estaban Ofreciendo hasta nueve mil Y siento yo que eso no No me va a convenir Obviamente Si tuve pérdidas Si Porque tenía veinte mil Me faltan cinco mil Y si lo vendo el carro A tres mil No voy a tener una ganancia Pero Bueno una ganancia Como la que yo me imaginaba No No viene gente Si abriste Está abierto No viene gente Señores Vengan Mira las decoraciones Es que adentro Adentro no hay nadie Adentro nunca hay nadie Quiero esto Eh gente Gente Hola Pásenle 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 Señora Yo la recuerdo Usted me quiere comprar Las cosas muy baratas Eso no me gusta A ti también te recuerdo Tú eres el hermano del otro A ver señora Primero usted Cinco mil quinientos Mi coche tiene abdominales Dos mil Negociamos Que tal Cuatro Cuatro mil Está bien Tres Quinientos Le parece bien No señora No Casi me pagaban Tres mil Otra vez Aquí están los hermanos Los hermanos Caradura A ver Cinco mil quinientos Nada de mil Nada de mil Ni quinientos dólares Ok A ver Podemos negociar Cuatro mil ¿Qué te parece cuatro mil? Súbeme Súbeme el precio Bueno ¿Qué te parece Tres quinientos? Tres quinientos Está bien No Ok No quieres negociar A tu casa Tu hermano También va a ser Igual que tú A ver señor Señor Cinco mil quinientos Usted tiene dinero Casi tres mil Perfecto Podemos ofrecer Tres quinientos ¿Me parece bien? Tres quinientos Está bien Tres mil Tres mil Y es suyo Se lo lleva a su casa Se lo lleva a su casa Tres mil Conseguimos Dieciocho mil Nos fue mal Este día Nos fue mal Pero bueno No tuvimos Tanta pérdida También Pagamos facturas Que fueron casi mil Compramos la tablet Así que Ganancia Si tuvimos Pero tuvimos más gasto Que ganancia Así que chicos Terminaré El capítulo de hoy Aquí Pero voy a grabar Ahorita mismo El siguiente Así que chicos Cuídense Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Fueron Altas y bajas Pero la siguiente Vamos a tratar De hacerlo mejor Así que chicos Un saludo Cuídense Chao Chao